Ay mi madre, vieja fefa, oiga lo que tiro y me la doy Conozco a una señora que en el río, está lavando Se pasa la vida entera en el río, estrogando Se pasa la vida entera en el río, estrogando Estas señores de la pasta de la pasta, lavando Estas señores de la pasta de la pasta, lavando Esta me tiene el río, eso le hace chiqui, chiqui Esta me tiene el río, eso le hace chiqui, chiqui Y chiqui, 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 y chaco, chaca, chaca Mete, metele, metele, saca, sacale, sacale Mete, mete, metele, metele, saca, sacale, sacale Mete, mete, metele, saca, sacale, sacale Meclando, meclando Mete, mete, metele, sacale Chiqui, 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 y chaca, chaca, chaca Chiqui, 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 y chaca, bien, bien, chaca Mete, metele, metele, saca, sacale, sacale Mete, metele, metele, saca, sacale, sacale Mete, metele, saca, sacale, sacale Mete, metele, metele, saca, sacale, sacale Estos son mis amigos El Capitán Espíritu Más suelta Eso es lo que le gusta, el morenaje Ahí Machete, machete Chiqui